Música Esto es una iniciativa que ha tenido nuestro alcalde Darío Echeverry y nuestra gestora social la doctora Mariluz y desde luego que ha sido exitosa contamos con la participación de productores no solamente de Barranca de Hermejas sino en esta ocasión que tenemos la alianza con la OFP nos encontramos también con productores del Magdalena Medio Y pues muy contentas porque hay más de 100 expositoras de sus productos los mismos que las están cosechando, los mismos que están transformando, están haciendo entonces es un respaldo para las mujeres víctimas y las mujeres cabezas de familia pero sobre todo para el campo Gracias a Dios se nos dan estos espacios donde nosotros los campesinos podemos traer los productos directamente y vendértelos al ciudadano Lo veo bueno, hay que apoyar a la gente que produce aquí en el campo de Barranca de Hermejas porque todo es más cómodo y más barato todo La experiencia es muy buena porque esto a nosotros como cabezas de familia, como mujeres nos hace que la vida de nosotros y nuestros hogares al menos tengan una facilidad de mejor sobrevivir Y gracias a Dios que nos están apoyando para salir adelante con nuestros productos y mostrar nuestra calidad de productos que traemos acá a Barranca a la gente, venimos del campo trabajando Me pareció hermoso participar hoy en esta plaza campesina, estoy vendiendo los productos que cultivamos, papaya, yuca, plátano No, no, maravilloso, es algo muy bueno para la comunidad, sobre todo en la zona poderle brindar a todas las personas de los barrios aledaños muy buenos productos, supremamente frescos y a un muy buen precio No, no, maravilloso, es algo muy bueno para la comunidad, sobre todo en la zona